Escucho tu corazón, Nicaragua linda, de mis amores, y me lleno de esperanzas y me adentro en el amor. 22 kilómetros más se agregan a la red vial pavimentada del país. En esta ocasión, el buen gobierno sandinista, a través del MTI, inauguró el primer tramo de la carretera Guanajuana-San Pedro del Norte, en el municipio de Paiguas de la región autónoma de la costa Caribe Sur. Este primer tramo, como estamos apreciando aquí, es una obra formidable, moderna, de alta calidad. Incluye la construcción de seis puentes y cajas puentes, 75 alcantarillas, 22.710 metros de cunetas revestidas, la instalación de 574 señales verticales, 71.467 metros de señales horizontales y 7.340 metros de defensas metálicas. Todas estas importantes obras es para entregarle a esta población un proyecto, una obra, una realización del gobierno sandinista de altísima calidad, que pueda durar muchísimos años al servicio de las familias nicaragüenses en esta importante zona del país. Gracias a esa sangre bendita y santa de miles y miles de hermanos nicaragüenses, hoy podemos ver esta belleza, estas carreteras de lujo, estas carreteras que avanzan a lo largo y ancho del territorio nacional, y en especial en la costa caribe nacional, en la costa caribe nacional, en la costa caribe nicaragüense, norte y sur. Solo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, solo con nuestro comandante Daniel y nuestra compañera Rosario Murillo, es posible tener estas carreteras. Estamos entregándole este tramo de carretera de calidad, asfaltado, a nuestras familias, somos bendecidos, gracias a Dios, gracias a nuestra revolución, como les digo, gracias a nuestro buen gobierno. Los pobladores expresaron su agradecimiento de poder ser parte de esta obra vial, que les trae progreso y bienestar, quedando atrás muchos años de abandono. Le damos gracias a Dios, verdad, al comandante, a la compañera Rosario Murillo, por estarse haciendo realidad este sueño de este gran proyecto de carretera Guanajuana-San Pedro del Norte. Es una bendición para todos nosotros, los pobladores del municipio de Bocana de Paigua, ya que por muchos años he soñado, verdad, con este proyecto tan hermoso, tan grande, ya que nunca los gobiernos liberales se interesaron, verdad, por realizar, por llevar proyectos tan emblemáticos como estos, hermosos, verdad. Y este es un proyecto, verdad, que va a durar por muchos años. Aquí en estos caminos sufrimos mucho porque es un terreno suave, es un terreno blando, que con poca lluvia se dañaba. Si hacían caravana y amanecíamos a veces esperando de qué manera ayudamos los unos a los otros para sacar los camiones, las camionetas de los charcos, pues hoy tenemos la dicha de tener un pavimento y yo me siento como que estoy a la orilla de la capital. Esta importante vía desarrolla una subregión con mucho potencial económico, asimismo, mejora el acceso a los servicios básicos como salud, educación, cultura y deporte. Nicaragua, juntos seguiremos adelante. Siempre al frente. Nicaragua, juntos seguiremos adelante.